Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wizard of Legends, mi nombre es Atox Y bueno, perdón porque tengo la garganta un poco asa En el último vídeo hicimos varias, llamémosla muy entre comillas, speedrun, ¿vale? Y la verdad es que fue bastante bien, no os voy a mentir Eh, uuuh, ya no me quedan arcanas casi Fue bastante bien, pero no del todo Bueno, en la última llegamos al boss, así que dentro de lo que cabe va bien Ahora vamos a jugar normal, ¿vale? Voy a explorar todo el mapa Haciendo lo que haya que hacer, con estas mismas arcanas que me fue bastante bien Y ya está, a ver qué pasa Ay Tiritititititit Y ya No, hasta luego A veces se me olvida que tengo la otra también, es que no la he usado, vamos A ver qué tenemos por aquí, me interesa la Debería de comprar esto, para asegurarme Gracias Pazu, por tu sombrero favorito Esta está bien, tío Esta, lo que pasa es que no sé si voy a tener dinero ya, eh Ah, y tengo la galleta, ah no, tengo el vale, vale, vale Interesante Perfecto Hijo de puta, y se han ido dos, ¿veis? O sea, se han ido dos, se han quedado dos El resto se han ido porque estaban lejos de los enemigos Hay que tener mucho cuidado al usar esa, eh Anda, mira que ven Ah Ya está, ya iba muy bien yo para ahora Eso También esta reliquia, la del sombrero, no es mala para empezar con ella Primero porque es una reliquia que siempre viene bien, ¿vale? Y segundo porque es una reliquia cara Vamos, que si la llevas de inicio Es mejor que comprarla en una tienda, vamos Pero bueno El boss Me falta la tienda especial La carretilla no sería mala idea quizá tampoco, eh Pero como no tengo oro extra tampoco Voy a ir No, a lo mejor no compro tantas reliquias ¿Sabéis? Así que no No sé yo hasta qué punto compensa Por aquí, ¿verdad? Ah, mira Comunicaba, tío Podría haber ido andando normal Pero bueno Nunca se sabe Perfecto Buenas, coño Buenas, tío Por si acaso Ya que vamos a explorarlo todo Vamos a hacerlo bien Obviamente No me la juego con ese tío Porque puedo perder Mi Mi L1 Y Muy buena Muy buena esta, tío Puedo perder mi L1 Y Oh, Dios No Y joderme con Con una estampida nueva Una básica nueva Y no No es plan No es nada plano Bueno Este es mi amigo El de la tierra Al último Cosa que nunca me gusta Pero bueno Por qué Habéis visto que han desaparecido Y había un tío ahí Por algún motivo Esto es más interesante ¿Qué? Perfecto. Ahora sí, por arriba. Vale, parece que va a decir que es bien, cabrón. Aquí van a aparecer más enemigos fijos. Perfecto. Madre mía. Los vias todos ahí, vale. Venga. Sin querer queriendo. Buah. Esta sí. ¿Esta cuál era? Buah, bellones, no me gusta. Esta sí. Esto viene muy bien. Buah. Y... Mejor de puta. Qué manera de cortar el rollo, eh. Me los carga así y de repente aparece uno solo y hace pop y me da. Genial. Perfecto. Uh. 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 Ay, qué hacía este, no me acuerdo. Qué bien. Qué bien. Lo bueno de ese es que esta no es la maldita. Aunque, a ver. Sí, más daño de hielo. La mi primera. Vale. O sea, no es como la otra, que es la de fuego, que hace que... Pues me voy a plantear lo de este. No es la de fuego que hace que te haga más daño el hielo. O sea, que si pillamos esta primero y luego, por lo que sea, encontramos la de fuego, pues el combo no nos hace mal. Igual que el... Igual que lo que llevo encima, eh. Me encantaría encontrar la gema volátil, pero bueno. Pero si no cuela, no cuela. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya está? ¿Ya está? Pues... Voy a pillar esto, tío. Ah, que no... Claro. Soy idiota. Pues nada, me he quedado sin lo del traje. No pasa nada. Me hubieran hecho daño también y lo mismo no nos interesa. Aunque ahora haya recuperado algo. Bastante, ¿verdad? Vamos a movernos. Perfecto. Vamos a movernos. Vamos a movernos. No. A ver. Uy, es verdad Uno más Mejor que nada es No me ha tocado, ¿no? Bueno, sí, algo me ha hecho Un poco, un golpe me ha dado No me convence Voy a probarla ahora, que no es una que haya probado mucho La que acabo de conseguir Pero bueno Es como un muro Como veis, no tengo ni puta idea De hecho, creo que no la he llegado a usar Siquiera Hombre, viene bien Para los enemigos, eh ¡Ay, coño! Vale Se nota la diferencia cuando exploras bien Y consigues más dinero Y más mierda Y más mierda Esto va a ser finza Vale Vale Mi amigo, el de las maldiciones, ¿qué? ¿No viene o qué? A veces me creo que puedo con la fástica Romper los proyectiles Y no Vale Hay una reliquia para eso ¡Ah! Perfecto. Obviamente me sale al llegar a la tienda. ¿Qué es? Bueno, el cohete creo que habría que pillarlo, ¿eh? Tormenta durmiente, no sé lo que hace. Ay, vale, es verdad que tengo la canica, ni me acordaba. La iba a usar así en plan... Pues podría ir a por el boss, ahora que la tengo cargada, ¿eh? Y empezar con una de estas. Venga, vamos a hacerlo. Siempre es una ventaja empezar, y más con esta exclusiva. ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Puntico! Bueno, y me voy como vine, con la exclusiva cargada. Mira, esto que viene. Vale, entramos ahí. Mira, esta me interesaría más. Pero pagar por una... ¡Ay, coño! Por una exclusiva... Por una exclusiva. Por una común normal. Cuando tenemos una mejorada... Tampoco es plan... Venga, tío, en serio. Que era mi amigo el de las maldiciones. Que tengo dos posibles combos. Aunque uno no me sirve de nada porque no tengo arcanas de fuego. Pero bueno. Siempre te da el gusto y rin de... De esto. Uy. Vale. Pero he oído casi desde la tienda. Mejor. Perfecto. ¡A la mierda, tío! ¿Qué va? ¿Se ha muerto ya? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Dónde está la tienda? Ah, vale. Tiene que estar justo ahí abajo, ¿no? Justo eso. ¡Oh! ¡Madre mía! No. Mira, esta es... Esta es la de avaricia. Si no me equivoco. Ah, no. Armadura de envidia. No me interesa, tío. En verdad. Mira que siempre suelo... El ancla incluso... Podría estar bien. Pero esta vez no. Lo siento, compañero. Van dos dedos que no, ¿eh? Pero no. Antes salió... No me acuerdo. Da igual. Por el momento, vamos bien, ¿eh? Y es la primera, que me quieras que no. La primera... Y hoy no estoy yo en condiciones de jugar, ya os lo digo, ¿eh? Estoy un poco de mierda. Pero bueno. Así, gratuitamente. ¿Qué hacía esto? No me acuerdo. Suma más probabilidad que... Ah, vale. Bueno. Está bien, a ver. Me hace gracia porque pone... Suma más probabilidad... De que un arcana no tenga que usarte. O sea... No se gaste. O no tenga... No tenga que recargarse más bien. Pero luego no... Está bien. Y aquí está la tienda, ¿no? Zapato de playa de Calvin. Pipa de cobre. Esto tenía que ver con la electricidad. Calientamanos. Peludito. Teniendo en cuenta que no conozco nada de lo que hace ninguna. Vamos a esperar. Y ya veremos a ver qué pasa. Vale, vale. Joder, hermano. Al final voy a tener... Me voy a tener que comprar la poción, tío. Tío. Hijo de puta, de verdad. Esta me la voy a tener que quitar. No sé si es posible. Mierda. Que tengo la... Que tienes la canica. No la uses. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El reloj de sol pues tampoco es la gran cosa, pero bueno, voy a comprar la poción obviamente y me voy a comprar alguna de estas, me imaginé que ibas por ahí, pero no... Joder hermano, tampoco me interesa esto mucho, de hecho, ahorita el estado... Bueno, a ver, veneno me puede venir bien, pero esto lo voy a vender. Bueno, ahora viene el boss, ¿verdad? A ver, ojo, que ahora viene el boss que congela, ¿no? Pero, pero, es que este tío me sale ahora, es la oportunidad que tengo para matarlo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Mira, cabrón. Pero es que la barrera no sirve de nada, tío. ¡Hijo de puta! ¡Y se van! Mejor este que el otro. La verdad. Incluso ahora que va el rayo, o sea, para con tierra. Tierra, si no me equivoco, era fuerte contra rayo. Puede ser. Y rayo débil contra tierra, quiero decir, va. Pero bueno. No tengo muchas expectativas, aunque tengo el gorro. Lo único que espero, si muero, no morir contra un boss. No uno de los de aquí. Ya sabéis lo que pasa. Obviamente. ¡Claro que sí, compañero! Me he comido dos ataques de este, si no me equivoco. Vamos empezando. ¡Hijo de puta! Estoy teniendo hasta suerte con los orbes. Vale. ¡Hijo de puta, otra vez! ¡Tío! Me cago, de verdad. ¿Esto qué es? ¡Oh, mira que bien! Un poco tarde, pero... Pero bueno. Me voy a poder recuperar un nivel. Hijo de puta, siempre me pone... No voy a cogerlo de doble daño, ya os lo digo. El préstamo carísimo... O el préstamo... No sé cómo se llamaba. Ese lo mismo lo pillo, ¿eh? Porque ya en el punto en el que estamos, estamos en el 3-1... La verdad es que... Me da igual, ¿eh? ¡Vale! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Olé! ¡Cuatro! ¡Tiene que pagar un tío! ¡Me muero, eh! ¡Me muero, eh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pues ya está! ¿Está en la tienda? ¡Ah, vale! ¡Está viniendo de puta madre el reloj! ¡Es para los agentes, tío! ¡Porque tiene un cooldown de la hostia! Y así lo uso un par de veces ¡Punta! Creo que puedo usar el truco para ir a... Si esta activa el transportador Así que podemos ir a la tienda sin tener que pisar Sin poder llegar físicamente a ella ¡Vale! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Emblema de Crótalo! ¡Vale! 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 Yo creo que sí voy a pillar el préstamo de los pujones. Hijo de puta, tío. Tengo que tener mucho cuidado con los de tierra. Vale, ya está. Que no sé yo si 250. Todas las arcanas básicas de cuerpo a cuerpo pueden lanzarse una segunda vez e inclinen menos daño. No lo pillo, ¿eh? Creo que no me sirve de nada, pero bueno. Pero es algo siniestro. Esto lo hace. Tienes más problemas de asistar cuando tienes poca salud. Bueno. Las tijeras no me gustaban nada. Creo que era... No me acuerdo. Joder. Me he dado la calentera. Otra vez. ¿La misma? ¿Vides acogedor? Ah, perfecto. Me sale la misma. Lo ha perdido ya, veis. Se ha actualizado ya ahí misma. Pero me sale la misma que ya me dieron. Con las arcanas que hay... En fin. Es que los de tierra, de verdad. Sobre todo, ya no solo el boss, que es que es imposible para mí. Los magos de tierra, tío. Es que sus arcanas te quitan un huevo. Bueno, ya está. Vale. Creo que, por lo visto, el préstamo se resetea cada nivel. O sea, si no lo consigues... Como iba yo diciendo. Si no lo consigues pagar en un nivel... En el siguiente tienes que volverlo a pagar en cero. No sé cuánto era, ¿vale? Mierda. O sea, que si no tienes suerte o no exploras del todo... O lo que sea... O tienes algo de midas, ¿vale? Vas a estar pagándolo constantemente. De ahí que sea siniestro. ¿Vale? Perfecto. Lo que tengo me gusta. Bueno, vamos a mirar primero la tienda. Y si no, vemos si hay alguna... Si puedo cambiar alguna arcana. Se camuflan los cabrones, ¿eh? Ah, sí. Mira qué bien. Me ha venido para cargar esta. No voy a comprar mucho en la tienda. Tendría que haber esperado, quizás, ¿eh? Y ha abrido primero la tienda. Pero bueno. Antes de... De pillar eso. Eso que encarece la tienda. Pero bueno, da igual. Y el dinero, la verdad, es que ya... Creo que es un relevante. Otra vez esa. ¿Cuántas veces me va a salir la misma arcana, tío? Tendría que ver con la tienda, tío. ¿No? Mira. ¡Hala! Ya. De verdad, tío. Me parto. A ver. Vale. El boleto de rifa, olvídate. Esto no lo sé. Esto tenía que ver con las arcanas multiuso. Creo que, si no me equivoco. Voy a pillar esto. Voy a pillar. Esto es más crítico, tío. Pues no puedo pillar los dos. Voy a pillar. Esto tiene que ver con la electrocutación, si no me equivoco. Bueno, así. Cuando me dañan relámpagos, me parece bien. ¿Ya está? Pues ya está. ¿Dónde queda? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡Joder! ¡Qué manera de calarla, de verdad! ¡Ah! ¡Ya ha pagado el préstamo y todo! ¡Vaya, qué bien! No me llega, ¿no? Para nada. No tendría... Si no hubiera pillado el... El sable... Podría haberlo hecho, tío. Podría pillar esta. ¡Ah, qué básica! ¡Uf! ¿No podría pillar? No, no, no. Da igual. Sigo prefiriendo la mía. Pero contra un boss... Venga, la voy a pillar, ¿vale? O sea, contra... Es una básica que contra un boss es mejor. Porque es un único objetivo, ¿vale? Y luego viene Shura, que me va a venir mejor esta, la verdad. Pensaba que era alguna llama, alguna arcana, así. ¡Hijo de! ¡Oh! ¡Me cago en el veneno! Tío, es que no puedes huir de la puñetera arcana, de la exclusiva. No puedes huir de la exclusiva y darle después, tío. No te da tiempo. ¡Uf! Prefiero hielo seco. Hielo checo. Hielo seco a los zarcillos. La verdad. Nada más que está mejorada. ¡Bueno! Hemos llegado a Shura otra vez. Así. 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 De esto no hay, ¿no? Aquí. No lo sé. Nada más. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Ponte en medio. ¡Ponte en medio, por favor! ¡Me he comido todos los ataques, tío! ¡Me es perfecto! ¡Ja! Da igual, no tenía muchas posibilidades. ¡Ay! me cago en 200 entonces he terminado con las arcanas obviamente es esta la que me faltaba, pues si he conseguido todas las arcanas esto es lo que es, all the things obviamente la cola de unicornio libro móvil, sigo sin saber muy bien lo que hacía no encontré una vez dinero por aquí no se, puedes hacer el como es lo que se dice, chisear o sea, chisear el sistema e ir pillando monedas una y otra vez y empezar una run con 10.000 monedas o una cosa así, estaría guay bueno, pues me gusta la exclusiva esta un firma furioso se puede cargar esta también tiene pinta que sí bastante buena bastante buena está bien también bueno, vamos a ver vamos a toma, empiezo con ventaja tengo 6 monedas más oye, pero fuera broma imagino que si sales y vuelves a entrar y lo haces solo consigue 6 monedas o por ahí cada vez que lo hagas si salen las monedas si no, no aunque a lo mejor si te pones la de esto de midas consigues más monedas y luego tú puedes cambiarla no sé no es algo que me apetezca probar no os voy a mentir pero se podría probar ahora que lo pienso podría empezar con el meteorito venga, ahora me la voy a jugar va a ser una mala idea pero me la voy a jugar ¿vale? ahora que me va me va a tocar las tampides yo lo sé si es que lo sabía, tío es que parece que lo hace a propósito no da igual me la voy a quedar de verdad, tío no te no te deberían de permitir eso sé que es jugársela y tal pero cambiar que te la cambien solo por comunes, tío no por básicas ni por esto ni por... no solo por comunes cambias una común por otras comunes y ya está, tío lo poco que me sirve esto ahora a mí ahora pierdo un montón de potencia de fuego por hacer el pollo estoy dando la LL1 como un retrasado, tío ay Dios de verdad muy bien vale arcanas baratitas por favor, eh arcanas por lo menos no como un retrasado quien es es que todo o o a o a o o o a ¡Muy bien! ¡Perfecto! He perdido una de las comunes. No solo la única que tenía, sino de mis favoritas. A ver, por favor, ya, ¿eh? Deja de ver el subnormal. A ver... A ver, esta no está mal, pero no es la que más me gusta. ¿Y esto que es corte ignio? No recuerdo cuál es. Pero es que necesito algo de apoyo, tío. ¿Qué me falta? No, me falta ese pasión. Espérate. ¡Vamos! 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 Tiene mucho futuro esta creo yo, ¿eh? Bueno, yo que sé, a lo mejor me salgan Unas pedazos de arcana Y lo peto, pero Que esto es cuestión de suerte Mira la anterior Que me apestaron con las arcana Que me salió la misma tres veces ¿Vale? Bueno, al menos tengo De esto he descubierto ya No gusta nada No gusta nada Pero nada Encima que tiene una recarga Muy tocha Solo tiene un uso La de rayos es mejor por eso Porque la puedes usar Tiene tres usos La puedes encadenar Hacer un área muy tocha Pero bueno Ay Me gustaría Desflocar todas las arcanas Tío, pero creo que no Y con todas las arcanas Me refiero obviamente También a las del caos Pero todas las del caos Va a ser complicado Otra vez Bueno, esto me interesa ¿Veis? No, esta me puede venir Esta me puede venir hasta bien El anillo de reserva Tanto para la Para la Esta Como para El L1 No está la tienda especial Espero que no está arriba Que se esté aquí abajo Vale Vale Me falta Un 94 Que es básicamente ¿Qué coño? Es básicamente Esto de aquí Y el hueco de ahí arriba Con lo mismo Un 94 Lo mismo es una habitación Casi mejor que una habitación Dos habitaciones Y 80 de oro Al final El anillo Es que tampoco Son dos arcanas Que si puedo cambiarlas Las cambio La verdad No Nada Tío 270 ¿Esto qué hace? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pillar Vale A lo mejor si consigo cargar Un Un dash De estos más Veja Está útil ¿Vale? ¡Vale! ¡Vala! ¡Ni me tocó! Como el de Vides, pero de fuego, un muro, vaya, se puede estar bien, pero hay que saberlo cruzar y ahora nos toca, al final tendría que haber pillado la cerilla, porque estoy pillando un montón de arcanas de fuego, pero bueno, tenemos arcanas que no me importaría cambiar. ¡Vale! y no los matan a los bichos más débiles del juego perfecto y me hace daño es el bicho más débil del juego ahí viene un cofre pero voy a esperar perfecto espérate espérate venga, dame la gema volátil coño la gema volátil y la pluma esa, tío la que hace que la arcana haga más daño estaría genial guau, qué complicación vale vale hombre 2-1 acabo de perder un montón de vida que es lo que nos interesa de estar hay que tener mucho cuidado con esta reliquia pero bueno acabo de perder 200 de vida así con la cara sí con papá ¿qué quieren, que me haga una build de fuego o qué pasa con tu rollo ¿Por qué podrían? Bueno... ¡Oh, oh! Espérate Es esta, ¿no? Es esta, sí Voy a pillar esto Por el bien de la... De la pluma Para que haga sinergia Con... Con eso ¿Vale? Y poder usar la arcana más DC Y que haga más daño Las lágrimas son las lágrimas Pero bueno Ya está, ¿no? Sí 98% Vale, que es una habitación ahí abajo Vale, estoy al lado, joder ¡Ay! Casi No es una habitación Es un pasillo Mierda Tío, de verdad Los arqueros No puedo con ellos De verdad Ya está, ¿no? Ay, a ver si encuentro más cosas de... ¿Qué pasa, gordo? Ay, 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 ay Hasta luego Hasta luego Filo de asesino Ni puta idea No, que me da tiempo 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 No me va a dar tiempo Pero vale No sé si cuenta ahí O tengo que activarla Y hacerle daño a alguien Pero yo la uso, ¿vale? Obvio ¡Perfecto! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que queda gente! ¡Ah! 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 Ahora, gordo Yo que sé Muy bien Si puedo Compro la poción Justo al final del nivel, ¿eh? Para matar a la más gente posible Y que me cure lo más posible ¡Oh, fú! Mi amiga La de las curaciones O sea, me puede venir bien Pero No puedo perder ninguna, tío De las que llevo encima Y menos hielo seco Por un poner, ¿vale? ¡Ah! 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 Pero La verdad es que De las que tengo La única que echaría en falta Es la de hielo seco, ¿eh? No os voy a mentir Joder Me he comido tres, tío Me he comido tres De verdad, ¿eh? Se pertenece a los proyectiles Por lo que veo también, ¿no? Ya es algo, ¿eh? Ya es un plus No, si me moriré Antes Está el otro mismo todavía, ¿sí? Ok Uy, ahí está No, ¡Oh! Mira, ¿sabes qué? Me la voy a jugar Obviamente 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 A veces parece que te duele O sea, es que te duele Duele un montón, ¿no? Que lo hacen pa' joder Esto que recibes daño y... No me acuerdo ¿Qué sube la defensa o qué pasa? Ah, cuando tienes poca salud Hombre, pues está bien Ahora mismo está muy bien Anda, mira que ven Mira que ven Ha salido hasta... Hasta bien Vale, listo, ¿no? ¿Qué hago? Pillo ya la poción Sí, voy a pillar ya la poción Porque los enemigos del boss Ni el boss siquiera Y voy a pillar esto Por... Influido más daño Por golpe crítico Eso viene de puta madre Porque esto... Ah, no Vale, no, creía que era La... Lo que te aumentaba Los críticos Perfetto Perfetto Te quitaba el oro y te curaba, ¿no? No me interesa Hombre, tengo, a ver Tengo esto O sea, que lo que me cure Tengo la mano de Midas Con lo que en un nivel puedo conseguir mucho dinero Venga, me lo voy a pillar Vale, con un nivel puedo conseguir mucho dinero Y... Y si no lo me interesa gastarlo Pues me cura Tengo una buena combinación ahí de Reliquias Que me pueden salvar el culo Mierda He ido Tomar por culo Estoy en la dirección que no era Ahora toca tierra, ¿verdad? Sí Me gusta, pero no tanto Otra vez tierra el último día Y antes lo conseguí pasar, ¿eh? Pero vamos Son enemigos muy duros los que hay aquí Me ha curado cero No sé ¿Uno? ¿Puede? Creo que me ha curado No sé Joder, hermano De verdad, tío Que el terreno te limite tanto Es una jodienda Porque ahí no solo está el abismo Es que... Como te muevas donde no es Veneno Y a tomar por culo Pues sí que te protejo de... Me lo sabía Me lo sabía, tío Me lo digo Me la voy a comer Me la voy a comer Me la he visto venir Desde mi casa, ¿no? Ese cofre lo puedo abrir, ¿eh? Vale Vale What? No empecemos, tío Ya empieza con las mierdas, tío Los cofres bubeados A lo mejor es que no puede ser La misma arcana Y por eso No es que esté bugeada No sé, tío Ya es que ya me pasé una vez Con un cofre de cuatro Cerrojo Obviamente Pues se podéis imaginar que no ¿Qué hace esto, tío? Pues no tengo apenas dinero, tío Que poco dinero he conseguido, ¿no? Para tener la mano de Midas Es muy poco dinero, ¿eh? Que he hecho el 76% del nivel ya Ah, pero ha comprado algo, ¿verdad? Bueno Nada, no se puede ver Me he hecho dos arcanos diferentes ¿Compré? No he comprado nada en el nivel No, porque la tienda de arcanos no la he encontrado Me hace daño, tío Y aún con todo me hace daño Ah, no se puede ver ¡Suscríbete! No sé yo si vale la pena Para abrir un cofre Comprar una arcana Vale ya No, no vale la pena Prefiero comprar la poción Talla él, talla dos La poción me va a recuperar un montón Un huevo, además Joder, puta, de verdad, que asco Vale ya No A ver 141 A ver cuánto me cura esto Creo que la mitad era, ¿no? Es menos Pero como recibimos más curación O era 140 O reciben lo mismo que tiene Con el Con el artefacto que tengo Ahora lo vemos 51 Menos de la mitad, tío No sé cómo funciona Venga, 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 venga No Perfecto 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 Gracias Gracias A ver A ver Súper útil esto Hay que tener cuidado Porque esos escudos que veis Que lanzan a esta gente ¿Qué hacía esto? Ah No me interesa nada Y menos con el dinero que tengo Pero bueno, ha costado poco Por suerte Creo que costaba más O sea, creo que Aunque a lo mejor cuesta Según el nivel en el que esté O sea Porque otras veces Juraría que he visto Que costaba Eh Chea Porque Perfecto De verdad, eh En fin Ya estoy al máximo de vida Obviamente Obviamente Joder Claro que sí Compañero Me falta La tienda especial Hace tiempo que nos vamos A piñata Aunque tampoco es que me haga Mucha falta Perfecto Perfectamente mal Míralo Porque vas a cagar A ver Mira, ahora sí podría abrir el cofre de los huevos Pero claro Ok Ahora sí, ¿no? ¿Estamos allá? No sé por qué, pero voy a esperar, ¿vale? Más que nada por el daño extra de la... de la reliquia. Bueno, me voy a pillar... Si te equipas con arcanas del mismo elemento, tu resistencia a este elemento aumenta. Dos o más arcanas del mismo. O sea, no me sirve absolutamente de nada. No vale. Podría comprar otra reliquia, pero prefiero quedarme con el dinero, ¿vale? Más para esto. Por poco que me cure... Bueno es. Sí, ahora mismo estoy súper protegido contra el elemento rayo. Qué pena. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me va a hacer la ulti y me va a reventar Los salga bien Los Esto es lo que os he dicho, tío Te lanza la ulti y no puedes hacerle nada Bueno, dos veces que hemos llegado a Shura, eh Oye, todavía Todavía puedo sobrevivir No ha colado No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un momentito. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar por aquí que han sido dos rumbas bastante largas y para el próximo vídeo pues a ver ya nos queda poquito para llegar a la cien ya veremos si si cumplo con lo prometido pero de momento lo dejamos ya. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo. Un próximo.